La tecnología nos ha facilitado la vida de muchas maneras. Desde el teléfono inteligente, por ejemplo, podemos organizar nuestro calendario, escuchar música, hasta encontrar pareja. Hay, como decía aquella famosa publicidad de Apple en el año 2009, hay una aplicación para todo. Sin embargo, mi invitado de hoy mantiene que esto ha tenido consecuencias nefastas, pues delegarle tantas actividades a la tecnología, a las empresas tecnológicas, a las plataformas, nos tiene anestesiados. Tan anestesiados mantiene él que la humanidad podría estar en peligro. Su nombre es Diego Hidalgo, es politólogo, filósofo, economista, con grados en la Universidad Francesa y de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. Luego de trabajar como consultor, Hidalgo se mudó a España en el año 2009. Ahí fundó varias empresas tecnológicas de mucho éxito, incluida una que se llama Amovense, que fue la primera plataforma de transporte compartido en España. Las aportaciones de Hidalgo lo han hecho merecedor reconocimiento, como el Premio de Jóvenes Emprendedores Sociales de la Universidad Europea de Madrid. Pero ahora este emprendedor del mundo digital ha publicado el libro Anestesiados, la humanidad bajo el imperio de la tecnología. En este libro nos da claves para que desarrollemos una mejor relación, un mejor entendimiento con las herramientas digitales. Esto y mucho más está en mi conversación con Diego Hidalgo. A continuación, miren. Bienvenido, Diego Hidalgo. Es un placer tenerte con nosotros en este programa. Muchísimas gracias. Es un placer para mí. Muchas gracias. Acabas de publicar un libro que se titula Anestesiados, la humanidad bajo el imperio de la tecnología. Alguien te podría decir que tu argumento es una exageración, que no toma en cuenta los aspectos positivos del progreso tecnológico. ¿Cómo respondes tú a eso de que eres un pesimista tecnológico? Yo mismo soy emprendedor tecnológico de origen, digamos, y creo que se pueden hacer cosas maravillosas con la tecnología. Sin embargo, creo que gran parte de la industria digital promueve un tipo de tecnología que más bien nos encierra y nos hace menos libres, porque influye tremendamente en nuestras elecciones, sin que nos demos cuenta. Una empresa como Apple tiene un modelo de negocio bastante transparente. Nos vende dispositivos caros por los que pagamos cada vez más dinero de forma voluntaria, digamos, y pagamos dólares o euros de nuestros bolsillos para los servicios. Mientras que empresas como Meta o como Google, lo que hacen es precisamente entender cada vez más cómo funcionamos cada uno de nosotros, construir modelos predictivos muy sofisticados que permiten adivinar qué elección vamos a poder tomar y cómo influir en ellas y vender este cambio comportamental a terceros. Y por eso creo que estamos ante una senda muy preocupante. En el libro habla de tres etapas de la tecnología. Una sólida que va del año 1960 al 2007, pero después dices que viene una líquida desde el 2007 al 2020. Y finalmente lo que tú llamas la gaseosa, que va del 2020 hasta hoy. Explícanos esto. Efectivamente. Esta teoría o este pequeño modelo de las tres edades de la tecnología digital define esta pérdida de control progresiva que tenemos en cuanto al uso de los dispositivos tecnológicos que nos rodean. Al principio teníamos una edad de la tecnología sólida en la que como los sólidos, la tecnología era fácilmente controlable. Un sólido se puede dejar encima de una mesa, uno se puede alejar o acercar a él según su propia voluntad. Y esto se parece mucho al uso que teníamos de los ordenadores personales que encendemos para realizar alguna tarea y apagamos cuando esta tarea ha terminado. En realidad, la tecnología se vuelve explícita a partir del año 2007, año de salida del primer iPhone, en la que estamos con los smartphones cada vez menos en control. Son cada vez más ellos los que nos llaman más que nosotros los que los cogemos voluntariamente de nuestro bolsillo y consultamos decenas de veces nuestros smartphones cada día de una forma similar a la que bebemos sin darnos cuenta, digamos, de una cantiflor a una botella. Y estamos ahora efectivamente viendo la emergencia de la tecnología gaseosa. Una tecnología que nos rodea cada vez más como nos realicen los gases que respiramos sin ser conscientes de ellos, los altavoces inteligentes que conectan un hogar entero sin que nos demos cuenta y pronto probablemente la tecnología implantable que se inserte en nuestros propios cuerpos. Tú sugieres en el libro que la tecnología podría dejar al ser humano como una entidad obsoleta. ¿Qué es eso? Explícanos. Bueno, muchas veces se comenta esta cuestión únicamente en el campo económico. Leímos artículos sobre si los robots o la inteligencia artificial nos van a reemplazar, digamos, en el campo del trabajo y los médicos o los abogados, profesiones intelectuales, van a quedar fuera de juego. Pero en el libro intento empujar un poco más allá esta pregunta y preguntarnos, por ejemplo, si nos afirman que un robot va a educar mejor a nuestros hijos que nosotros. ¿Esto significa que deberíamos delegar completamente la educación de nuestros hijos en los robots? ¿O deberíamos a lo mejor desafiar esta lógica, esta ideología que nos afirma precisamente que lo que más premia debería ser la eficiencia y que deberíamos confiar en la máquina para cualquier, en cualquier aspecto de nuestras vidas? También te preocupa mucho el poder monopólico que han acumulado las grandes empresas como Google, Meta, etc. ¿Tú te sentirías más cómodo en la plataforma de mensajes Telegram, que es fundada por dos hermanos rusos? ¿O por TikTok, que tiene vínculos importantes con el gobierno chino? ¿O con WhatsApp? ¿Cuál de estas escogerías? Primero de todo, no es para escapar a tu pregunta, pero personalmente no tengo smartphone y no uso ninguna de estas aplicaciones. Me vería en una situación muy complicada, creo que elegiría quizás a Signal, que es una mensajería que no acabas de citar. Quizás en segundo lugar a Telegram y desde luego no confiaría ni en WhatsApp ni en TikTok. Si alguien que nos está viendo te pregunta ¿qué debo hacer yo como consumidor? ¿Cómo me puedo proteger? ¿Qué le dirías? Pues tanto a nivel político como individual, creo que lo que tenemos que hacer es reinventar este botón off que nos empoderaba en gran parte nuestra relación con la tecnología y hacía que podíamos encenderla cuando necesitamos tenerla encendida y apagarla cuando nuestro uso y utilidad había terminado. Esto quiere decir que tenemos que construir o reconstruir barreras entre la tecnología, los dispositivos que usamos y nosotros. Y esto pueden ser barreras temporales, por ejemplo, apartando la tecnología en algunas franjas horarias o semanales de nuestras vidas. Pueden ser barreras físicas, por ejemplo, no dejando el acceso a los dispositivos tecnológicos desde nuestro dormitorio. Pueden ser barreras por edad, si estamos hablando de los niños. Y por terminar, curiosamente, estas soluciones son las que los magnates de la tecnología o muchos ejecutivos de Silicon Valley usan con sus propios hijos o en sus propias familias justamente para tener más poder frente a estas tecnologías que ellos mismos desarrollan y poder controlarlas en su día a día. Diego Hidalgo es el autor de un interesante libro titulado Anestesiados, la humanidad bajo el imperio de la tecnología. Muchas gracias por estar con nosotros, Diego. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Antes de partir, no olvides presionar el botón que dice suscribirme aquí, abajo de este video. Así te mantienes al día con todo el contenido de Efecto Naive. Gracias.